Para sostener una importante reunión de trabajo relacionada a la construcción de las modernas instalaciones del relleno sanitario regional que servirá para los cantones Piñas, Zaruma, Portobelo y Atahualpa, se congregarán en esta ciudad el lunes 11 del presente mes a partir de las 4 de la tarde. Los alcaldes José Cueva González, Danilo Mora Astudillo, Julio Romero Orellana, Pepe Jorge Ruiloba Tinoco, con su equipo de concejales y técnicos. Para la reunión están invitados la ministra del ambiente abogada Marcela Aguiñaga, el prefecto provincial ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, la gerenta de la sucursal fronteriza sur del Banco del Estado doctora Lorena Costa Jaramillo, el subsecretario de la zona 7 de las emplades doctor Marcelo Torres Paz, entre otros, y se dijo que algunos de ellos han confirmado su asistencia pues se trata de un proyecto regional esperado por la población de los cuatro cantones. Los estudios para esta gran obra tuvieron un costo de alrededor de 152 mil dólares. Fueron financiados por el Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda cuando fue ministro el ingeniero Walter Solís Balareso, actual secretario de la Cenagua, los mismos que ya fueron entregados en una ceremonia especial realizada en el Salón de la Ciudad de Piñas, contándose también con el terreno ubicado en el sitio El Chiche, y que fue comprado por la Mancomunidad Municipal del Altiplano Orense, estando por lo mismo el trámite del financiamiento respectivo. La reunión de trabajo del lunes 11 del presente mes se cumplirá en el Salón de la Ciudad de Piñas. La obra es de fundamental importancia para proteger la salud de la población, evitando la contaminación ambiental, puesto que los cuatro cantones no cuentan con instalaciones modernas, y aunque les dan el mantenimiento pertinente a los lugares donde se deposita la basura, siempre se presentan dificultades que tratan de ser superadas definitivamente con la nueva obra a construirse.